Muy buenas amigos, bienvenidos a todos y a todas a mi canal, espero que estéis todos muy bien y bienvenidos a un nuevo juego de terror corto que tiene muy buena pinta, que se llama Encuéntrala. Nos ponemos en la piel de un padre que está en la búsqueda de su hija desaparecida, ¿vale? Esa es la historia. A ver qué es lo que pasa. Let's go. Vale, parece que salimos de casa, ¿no? Ah, no, estamos en la comisaría de policía, tal vez. Sí, pone departamento de incidentes, ¿no? Ay, vale, estamos en la comisaría de policía porque ha desaparecido nuestra hija, como os he dicho. Señor, ¿alguna noticia sobre mi hija? Ah, se ve que ya ha denunciado, pues, la desaparición de su hija, ¿no? Han pasado ya dos meses y sintiéndolo mucho no tenemos ninguna actualización de las noticias, lo sentimos. ¿Eso es posible? ¿Sabe dónde fue mi hija vista por última vez? ¿Por qué no has ido allí a buscar? Mira, ese lugar no es normal. Ninguno de nuestros oficiales está dispuesto a ir allí a registrar el bosque. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a ese lugar? El lugar se llama Reposo del Diablo. Muchos de nuestros oficiales dicen que el demonio ha podido convocarla. ¿El demonio? ¿Hablas en serio? Lo siento, pero no puedo ayudarte. Si quieres, puedes ir tú solo allí. Pero sospecho que tú también estarás perdido. O sea, la policía no quiere saber nada. Le da miedo porque dicen que hay un demonio. Increíble. Y tengo que ir yo. Telita. Vaya policía de mierda. Por Dios. ¿Vale? Pues ¿sabe qué? Vamos nosotros a buscar a nuestra hija. ¿Vale? Estamos en el coche. Tenemos aquí un libro. Un libro de un ritual. Y aquí tenemos un mail. Invocar a Paimon. El ritual prohibido. Bueno, esto es un ritual prohibido, pone. Si buscas convocar a Paimon, presta atención a estas instrucciones. Ya que no es para personas débiles del corazón. Primero debes localizar las cuatro piedras mágicas. Estas piedras no son nada menos que artefactos de la misma Paimon. Fragmentada y esparcida en la tierra maldita. Cada piedra representa una parte, pues, de Paimon. Del demonio, ¿no? Una vez hayas reunido las piedras, debes reunirte en el ataúd de Paimon. El lugar donde Paimon fue convocado por última vez. Pero ten cuidado. Invocar a Paimon requiere algo más que las piedras. Debes poseer una razón conveniente. Esta razón debe estar grabada en tu alma. Una vez que las piedras estén en su lugar y tu razón sea cierta, Paimon se levantará de su letargo. No te lo tomes a ligera porque las consecuencias de convocar a Paimon son nefastas e irreversibles. Solo aquellos que estén preparados para enfrentar la oscuridad interna y externa deben proceder. De acuerdo. Pues estamos en un sitio muy chungo. Dice que coleccionemos, pues, las piedras, ¿no? Vale, creo que eran cuatro. Salimos del coche. Aquí una casa. Allí se ve luz al fondo. Tenemos un también guay. La linterna ya la llevamos equipada. Dios mío. Está completamente esto lleno de zang. ¿No puedo saltar? Vale, tenemos aquí una escalera. Madre mía. Hostias. ¿Es que hay algo? Esto no es nada, ¿no? Solo hay cuerpos descuartizados por todas partes. Que locura, ¿no? Una cabeza. ¡Wow! Aquí ha habido una masacre, en serio. Una masacre. Y este cuarto está impoluto. Ni una mancha de sangre. Increíble. El único cuarto de toda la casa que está normalito. Ahí parece que no hay nada. ¿Qué es esto? ¡Wow! Restos de cuerpos. Por todos los lados sangre. ¡Wow! Un espectáculo, vaya. Un espectáculo. Lo que es por acá. Tenemos que buscar cuatro piedras, recordemos. Así que estamos en la búsqueda de las piedras. Más restos de cuerpos. Esto parece una tienda, ¿no? Una vieja tienda. Parece que aquí no hay nada. Aquí tenemos algo. Una piedra mágica. Vale, tenemos una. Necesitamos tres más. El coche, recordemos que lo tenemos por allí. Sigamos el camino. Por aquí hay algo, ¿eh? Madre mía. ¿Qué es esto, tío? Un cuerpo colgado. Aquí parece que hay otra piedra. ¿Eh? ¿Qué es eso, tío? ¿Esto estaba aquí antes? Madre mía. Aquí tenemos otra casa. Más sangre. Parece que está cerrada, ¿no? No se puede acceder. Vale. Ahí vamos. ¿Qué cojones? ¿Ha sido eso? Ahí parece que tenemos otra piedra, ¿eh? Parece que dentro hay una piedra, ¿eh? ¡Qué turbio! ¡Qué turbio! ¡Joder! ¡Pelos de punta! ¡Pelitos de punta! ¡Me está temblando la mano ya! ¡Ya! 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 Hola. No quiero problemas Por favor, la piedra está ahí No quiero problemas ¿Se puede? Tenemos las cuatro Ok, ahora se supone que tenemos que hacer el ritual ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? Búscalo Hostia, el altar de Paimón está aquí, ¿no? Creo que es aquí Al lado del coche Bueno Esto pinta mal, ¿eh? ¿Es aquí o no es aquí? No sé yo, ¿eh? Parece que no, ¿no? Vale, sigamos buscando ¿Será por aquí? Oh, tiene pinta de ser aquí, ¿eh? Tiene toda la pinta, ¿eh? Colocar las rocas Hostia, si es Paimón Me has traído al mundo Debes tener una razón convincente para haberme convocado No te preocupes Tengo una buena razón para haberte convocado Sé que puedes resucitar a los muertos Quiero que mi hija viva Puedo resucitarla, pero todo tiene un precio Te daré un cuerpo Para habitar en este mundo Muy bien, pero para revivirla Exijo un cuerpo sin vida Lo he traído conmigo Hostias ¿Continuará? Me he quedado muy intrigado, ¿eh? No, sigue Continúa, vale ¿Quién está ahí? Soy yo, Amán Solicitaste el trabajo, ¿verdad? Sí, solicité el trabajo Realmente quiero esta oportunidad Muy bien Tengo un trabajo para ti Muchas gracias El trabajo es cuidar tu caza durante 7 días, ¿verdad? Hostia Sí, eso es correcto Pero tienes una responsabilidad Cuidar a mi abuela Que está muy enferma Ella no puede moverse de su cama Por lo que tendrás es que cuidarla también Ok, no hay problema Mi hija y yo nos vamos de vacaciones Así que necesitamos Que alguien cuide, pues, la casa de mi abuela ¿Cómo se llama? Paemón Por favor, cuídala bien Hostias Pelos de punta Amigos Buah, que final, eh Si os ha gustado el vídeo Apoyadlo con vuestro licazo Vuestro comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Con más y mejor Ya sabéis Chao, amigos